Continuamos con el programa y hoy nos acompaña el consejero regional por Piura, José Neira Arismendi y también candidato al gobierno regional por el movimiento AgroCi. ¿Cómo está, señor Neira? Gracias por acompañarnos. Perfecto, buenas noches. Estamos acá para resolver las preguntas que usted crea convenientes. Bien, una de las primeras consultas que queríamos hacerle es, usted es parte actualmente todavía del gobierno regional. Queríamos empezar haciendo la pregunta inicial del análisis de este gobierno regional que ya está por acabar y del cual usted entró siendo parte y ahora, digamos, fue oposición. Definitivamente nosotros cuando ingresamos acá a trabajar un proyecto político, hicimos una alianza política para gobernar y marcando bien ocho temas estratégicos para el desarrollo de la región. Sin embargo, cuando se ganaron las elecciones, el propio que fue candidato y que se eligió como presidente, Javier Aquis, dijo que la alianza solo era para la campaña. Entonces, ahí hubo un tema que se desarticuló un poco el tema de la alianza. Empezamos a trabajar en un proyecto de un gobierno regional y nosotros solo hemos asumido la responsabilidad dentro del consejo regional como consejero regional para el cual hemos trabajado en nuestra competencia que nos corresponde a lo que es las funciones que nosotros propias de consejero regional, que tenemos una función legislativa por la cual emitimos acuerdos y ordenanzas regionales, también a las funciones que tenemos referente a lo que es la representatividad y también en lo que es la función fiscalizadora. Entonces, desde esa línea de trabajo nosotros hemos desarrollado, hemos hecho nuestras funciones, cumplido con nuestras funciones, fiscalizando la gestión pública, trabajando en el tema de, dando iniciativa legislativa, acuerdos regionales y ordenanzas regionales importantes para el desarrollo de nuestra región. Sin embargo, el aparato ejecutivo, que es otra forma de conducción a nivel ejecutivo, sí ha sido absolutamente responsabilidad del presidente regional, de su gerente. ¿Y cuáles son las propuestas que lleva AgroCi para estas elecciones? Bueno, nosotros en principio tenemos como propuestas fundamentales los temas de desarrollo económico en nuestra región. Los temas de desarrollo económico a partir de formulación propuestas para desarrollar todos los temas de las actividades económicas, tanto productivas, extractivas, industriales, comerciales y turísticas. Un proyecto importante, pero a partir del fortalecimiento y empoderamiento a toda esa masa que no tiene trabajo, que se encuentra en el subempleo, para empoderarlas y fortalecerlas y hacerlos que se conviertan en micros y pequeños empresarios y poder desempeñarse en todas las actividades económicas que existen en nuestra región. Ahora, señor José Neira, el Movimiento Agro, sí, por el mismo nombre, se entiende que trabaja o le gustaría trabajar por la agricultura. ¿Cuál es la propuesta fundamental para el tema del agro en la región? Nosotros sabemos que actualmente no se le ha dado ninguna gestión, ni las que han pasado, ni la presente ejecutiva le ha dado prestancia al tema de la agricultura, siendo una actividad fundamental. Nosotros aquí en la región Piura tenemos 250 mil hectáreas actas para el desarrollo agrícola, de las cuales tienen una rentabilidad aproximadamente de 400 dólares anuales, mientras que en otros países producen 8 mil, 10 mil, 12 mil dólares anuales. Si nosotros multiplicamos las 250 mil y producéramos siquiera 10 mil dólares o 8 mil dólares, estamos hablando de 2 mil 500 millones de dólares anuales de rentabilidad. Entonces, aproximadamente unos 8 mil millones de soles a nivel anual de rentabilidad, casi seis veces o siete veces el presupuesto que tiene el gobierno regional. Pero si es que hubiese nos dado prestancia al tema de la agricultura. Sin embargo, la agricultura ha sido menospreciada, no se le ha dado prestancia, tanto en los temas de los procesos productivos tecnificados, tanto no se ha avanzado en el tema de la industrialización, ni tampoco en la comercialización. Son ocho o cuatro grupos que están acá plenamente identificados, que sí han avanzado un poco, pero eso no es el tema de la agricultura a nivel de la región en forma integral. ¿Qué propone Abrocy para Puechos, exactamente? Nosotros pensamos que el Puechos tal como está, no solamente Puechos, tenemos tres proyectos hidráulicos importantes, uno que es Santa Rosa y Vilcazán, fortalecer el tema de San Lorenzo, el tema de Puechos, y el tema del proyecto del Alto Piura. O sea, en ese sentido, nuestra propuesta es clara, tener de dotar primero del sistema hídrico a nivel de toda nuestra región. El problema no solamente es Puechos, el problema es integral. Tenemos que tener agua para el Bajo Piura, tenemos que tener agua para el Alto Piura, tenemos que tener agua para el San Lorenzo, para el Chira Piura. Entonces, tenemos que tener agua para toda nuestra región y tenemos que garantizarla a través de estos tres proyectos importantes que se deben hacer realidad, como es el proyecto de nuevo reservorio de Puechos. Planteamos un nuevo reservorio de Puechos, proponemos un desarrollo del reservorio de Vilcazán, fortalecer San Lorenzo y tratar de hacer los componentes de los reservorios también para el Alto Piura, porque estamos haciendo un proyecto del Alto Piura, pero no tenemos todavía los componentes de hacer los reservorios para poder almacenar el agua que venga del Alto Piura, ni la que vierte de las bonanzas de lluvias o de inviernos acá en la región Piura. Entonces, tenemos que garantizar el sistema hídrico acá en la región Piura, y ese es uno de los componentes importantes para hacer agricultura y también el agua para la vida humana. Ahora, señor Neira, ¿cuál es la importancia que le da el movimiento agro así al tema minero? ¿Está en contra del movimiento regional agro sí de la minería en Piura? Definitivamente, eso es lo que siempre han sostenido algunos que quieren tergiversar. Definitivamente, aquí en la región Piura y en todo el país, se está haciendo actividades, no solo mineras, sino en todas las industrias que se hacen a la chancha sin respetar los parámetros de niveles de contaminación ni aplicando tecnología sofisticada para hacer temas de industria, temas de actividades mineras, temas de diferentes actividades. Entonces, en ese sentido, agro sí lo que propone es una tecnología limpia, un tema de no contaminación al medio ambiente, porque estaríamos hablando de salud. Actualmente, no existe quien habla, ha sido abogado y hemos visto trabajos serios en lo que es incluso tesis del análisis de todas las empresas mineras que han venido aquí a la región Piura y ninguna te propone una cláusula de indemnizar en casos de contaminaciones. Ninguna te garantiza tecnología sana para el medio ambiente. Entonces, es un tema de que a la población se le ha generado suspicacia y desconfianza y por eso es que muchas veces los temas mineros no prosperan en las provincias ni en las regiones porque ya existen malos antecedentes. Bien, señor José Neira, le agradecemos haber estado con nosotros aquí en el programa. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para seguir conversando sobre las propuestas de su movimiento regional. Claro, a mí me gustaría tratar los temas de desarrollo humano que son muy importantes como educación, salud, el tema de vivienda. Me gustaría trabajar el tema también de desarrollo del aparato administrativo que está lento, ineficiente y que no ha dado resultados a la sociedad. Y en ese sentido es que también me gustaría trabajar temas de desarrollo de transparencia en gestión de seguridad ciudadana y muchos temas importantes que hay para la región.